¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo unos puntos negativos de la cuerda.net Espero que este video les guste, así que vamos a comenzar Pues sí, bueno, antes de comenzar con lo que es el video Sé que a lo mejor mucha gente de aquí, que esté viendo los videos de este canal Saben, están enterados de qué es la cuerda.net Pero aún ha sido una pequeña como que introducción de qué es la cuerda De qué es la cuerda.net Para la gente que no sabe, pues, qué es la cuerda.net Ok, la cuerda.net, de una manera breve, de una manera resumida La cuerda.net es una página en la cual encontramos acordes de infinidades de canciones Ok, infinidades de canciones que existen Buscas ahí, pones la cuerda.net arriba para buscar Enter, entras a la página y arriba una barrita de buscar Pones ahí tal canción que tú quieres sacar Y ya, te da ahí los acordes, letra y acordes Y ya, son como tipos de documentos Sé que mucha gente de aquí ya lo conoce Por eso no voy a dar como que tanta explicación de qué es, ¿no? De igual manera puedes entrar a tú a la página A la cuerda.net y ahí ves tus condiciones Ok, pero bueno, aquí vamos a hablar de lo negativo Luego muy posiblemente pueda hacer lo positivo Si quieren positivo, hago lo positivo Pero por mientras vamos a ver lo negativo Ok, bueno, este tema es lo negativo de lo que yo le he encontrado a la página Es de lo negativo de lo que yo le he encontrado A lo mejor hay más cosas negativas que yo no me he dado cuenta O a lo mejor hay gente que se le puede hacer todo bien positivo, ¿no? Pero yo lo veo como más negativo que positivo, ¿no? De igual manera, lo cuento Y ahí ustedes a ver qué les parece, ¿no? Ok, bueno, vamos a comenzar con lo que es este video Ok, primer punto Primer punto negativo Yo, sinceramente, antes de la piogazón La usaba ya Ya hace varios años Cuando recién está tocando Y hace ya también unos 11 meses Si le llegué a usar O unos, o más tiempo, posiblemente La usaba para sacar unas canciones Más no las sacaba yo completamente de ahí Miraba lo que era la página Y me guiaba ahí un poco Pero, pues, la diferencia es que yo ya sé tocar Yo ya sé tocar la guitarra Y yo miro los acordes Y yo me doy cuenta si no va así Y yo le corrijo, ¿no? Pero si llega un principiante Que es 100% principiante No va a saber nada Ok, pero bueno, vamos a darle con lo que es esto Miren, primer punto negativo Prácticamente es el tiempo Ok, el tiempo ¿De qué? ¿A qué me refiero cuando digo tiempo? Es el tiempo en el que se suben las canciones Es un punto negativo Empezando por el primer punto negativo, ¿no? Sí, ok En YouTube Por ejemplo, saco una canción ahora Siempre digo lo mismo No saco una canción que hizo nada Pero son los que pegan más fuerte ahorita Saco una canción que hizo nada ahorita Ok Siempre saco música a las 9 de la noche, ¿no? Bueno, 9 de Tijuana y de México Creo que son como a las 11, ¿no? Bueno, 9 y media Y de México son 11 y media O a las 12, supongamos, ¿no? Saca canción Ok Él cuando saca la canción A la hora Ya hay un video Cuando Mínimo un video ya hay en YouTube De la canción Mínimo Que iba a ser el mío No siempre va a haber un video mío ahí Cuando salga de la canción de tal artista Va a haber un video mío A menos que tenga unas complicaciones Pues no va a haber Pero Va a haber un video ahí Entonces Sacas tú la canción Escuchas tú la canción ¿Te gustó? ¿Qué es lo que quieres tener la canción tú rápido? Ya para empezar a tocarla No, para aprendértela Porque esta es lo que está de moda Y en YouTube Te esperas a la hora Y ya va a estar la canción ¿Y qué es lo negativo de la cuerda? Lo negativo es que no está la canción rápido Que no Las canciones no las vas a encontrar rápido Y no las vas a encontrar a la hora No las vas a encontrar a la hora Yo pienso que de mínimo Mínimo a los dos, tres días No quiero decir como que Como que todas las canciones Ninguna vas a encontrar Porque recordemos que la cuerda No es como que una empresa Es como una página En la cual puede poner Canciones la persona que quiera Nada más tienes que registrarte ahí Y tú puedes hacer tu documento Y tú pones las canciones Más ahí me ha tocado ver que no Que no están las canciones Como que lo que acaba de salir No está como que actualizado ya la hora No, tienes que esperar tu tiempo Para poder tocar la canción Lo cual pues no O sea, si tú no vas como que A querer cantar la canción Simplemente te gustó Pues sí, posiblemente Puedes esperar unos cuantos días Un par de días Dos, tres, diez esperas Y ya está, ¿no? Te esperas poquito Y ya luego entras Y ya vas a ver los acordes Más Está Ok, en mi caso En mi caso Para mí Está Es punto negativo, ¿no? Porque yo tengo que subir Los videos rápido Y simplemente Ahí te das cuenta Que no te estoy como que Me entiendo yo De que yo no uso una aplicación Ok, yo no la uso Ok, ahí te das cuenta Que no te miento Porque Yo en cuanto sacan la canción Yo saco la canción rápido Y ahora tengo todo De donde la saqué Si las busco de la cuerda Ok, para que vean Que yo no las saco Las canciones de ahí Yo simplemente las saco Me pongo a sacar Yo poco a poco O a oído Y ya poco a poco Fíjense que voy agarrando Más y más experiencia ¿No? Con esto de los videos Cada vez como que Más rápido me salen Las canciones Hay música con la que Tardo más Hay música con la que Tardo menos Pero pues es como todo ¿No? Pero si simplemente Ahí hay una demostración De que yo no me baso ahí ¿Qué? Porque yo rápido Tengo la canción La cual no se encuentra Como que tan rápido Ok, es el punto negativo Ok, otro punto negativo Es que como Como les digo Es gente de todo el mundo Que ponen las canciones Este Que ponen las canciones Y simplemente Pues lo que Sacó una Una persona Y no te apuntan Los acordes Tales como son Por ejemplo Hay mucha música Que tiene como que Pequeñas transiciones De acordes Que suene bonito Que Que suene bien Como por ejemplo Yo enseño un tutorial Aquí en En YouTube Y digo Y ya me estoy cansando De quererte tanto Y de verte triste Esta es el final de la guitarra Porque no tenía pensado tocarla Que pero bueno Por ejemplo Aquí yo te voy a explicar Ya me estoy cansando De quererte tanto Ok, esto te lo voy a explicar yo Ya me estoy cansando De quererte tanto Y de verte triste Una y otra vez De cuidarte siempre Y de secar Tuya Ok, como puedes ver Hago pequeños Como que variaciones Tanto Y de verte Y aquí es una Lo cual aquí toco un do Luego aquí bajé Y luego caigo a la menor Si tú lo ves en la cuerda Vas a tocar el do Y del do vas a pasar a la menor No te van a poner Como que las pequeñas transiciones No se van a andar preocupando Por eso ahí No quiero decir Como que nadie Que porque siempre va a haber Una persona La cual haga sus documentos Perfectos Que siempre va a haber Más a mí En lo que yo he visto De ahí De la cuerda No La mayoría No te pone lo que son Como que todas las transiciones Tal y como van Que más No digo que todos Porque siempre va a haber Alguien que si lo haga De una manera bien Pero falta que esa persona Lo haga de una manera bien Y luego aparte Pase el tiempo Que va a tardar en sacarlo Pues no Ok Es ese Ese es otro punto Ok pero bueno Otro punto más Si eres muy principiante No te va a servir Porque si Vas a ver los acordes ahí Más Lo que va a pasar ahí Es que tampoco te dan El rasgueo Con el cual puedes tocar la canción El cual es punto negativo Otro punto negativo Porque no vas a saber Que rasgueo darle Ahorita para mí Sinceramente es muy sencillo ya Escuchar la canción Y poder rasguear yo Porque ya me doy cuenta Yo de como va a ser el rasgueo Para tal canción Pero cuando somos principiantes No está bastante complicado Te quedas Ok y ahora ¿Cómo le hago con la mano derecha? ¿No? Pues entiende ¿No? Es ese otro punto negativo Ok Seguimos hablando aquí De lo que son puntos negativos Como les comento Hay muchas canciones Que están Por ejemplo Recordemos que los acordes Son do Re Mi Fa Sol La Si Do Pero entre medio de cada acorde Hay algo que es un semitono Lo cual es un do sostenido Un re sostenido Un fa sostenido Un sol sostenido Ok Nos encontramos con los semitonos O con los sostenidos O con los bemoles también Y mucha gente de ahí Apunta los acordes Más los bajan de acorde O los suben un poco de acorde Para no tener que poner re sostenido Mejor le quitan ese medio tono Y él te la pone en re Lo cual También otro punto negativo Porque ya no vas a tocar la canción En tono original Simplemente la vas a tocar Un medio tono abajo Y si desconocen el tema Tú vas a pensar Que vas tocando la canción En acorde En tono original Y no vas a estar en tono original Otro punto negativo Si quieres seguir la canción Si quieres seguir con la guitarra O la canción original No vas a poder Porque no está En lo que es El tono original No vas a tocar igual La canción va a estar en un re sostenido Y te la vas a tocar en un re Ok Igual manera También este punto No lo pluralizo No digo de que Sabes que De que todo mundo Este Las va a sacar así No porque si hay gente Que las sacan En el tono original Pero hay muchas que no Que están sacadas En un medio tono bajo Para poder tocar La cuerda natural Ese es otro punto negativo Otra cosa negativa Ok Esta es negativa Para gente Y para otra gente No Ok Pero este punto Este punto Es que fíjense Siempre Lo que es la música Balada Lo que es la música Además Este De pop La música De Música De ese tipo Joan Sebastián Música Si Te van a dar Los acordes De una manera natural La básica Lo básico En la guitarra Para poder tocar Tu acorde Más Los que tocamos Música Sirreña Música Norteña Música Si No te dan la figura Para poder acomodar El acorde De un estilo Ojo sexto O un estilo Sirreño No te lo dan Tú puedes Arriba de Te ponen la letra De la canción Y arriba de la letra Te ponen Arriba de cada Para te van a poner El acorde Pero Si buscas una canción De Joan Sebastián Te van a poner El acorde natural El si menor natural Do natural Todo te lo pone natural Porque esa canción Si está bien Si yo busco Un hit de primer tonto En la cuerda Me van a dar Un sol natural Que no te Vamos a hacernos la canción La de primer tonto Hiriendo mi felicidad No voy a tener ningún problema Como les digo Esta vez Esa final La guitarra No tenía pensado tocarla Pero pues A buena zona Disculpa por eso Me alejo Música Ok Más romántico Pero ok Aquí no hay un problema Pero que si yo quiero tocar No sé El roto Ok De grupo firme Que va a pasar ahí Ok Que es lo que va a pasar La canción es en un re sostenido Y es un estilo bajo sexto Que pasa Si yo la busco Ahí Que es lo que me van a dar Me van a dar Un re natural Y me van a dar La cuerda de guitarra Lo cual Chequense la diferencia Si la tocamos Como va Originalmente La canción Va a quedar así Y yo aguanto Y yo aguanto todo Si le dije a mi ama Cuando miro Que ella dejaba De ser El amor Desde el final La guitarra Como les comento Ok Ves como suena la canción Y en cambio Si yo meto la cuerda Y no meto ningún acorde Ahí le pico para ver el acorde Y me va a dar todo lo natural Ok Y a la hora que me den lo natural Lo voy a tocar todo lo natural Le va a sonar un poco Como que es más romántico Ok Va a sonar un poquito Como más alegre Suena Ese tipo de música Como les digo Va más así Más estilo Más bajo sexto O más irreño En cambio ahí La voy a ver Los acuerdos naturales A lo mejor Lo voy a ver En el acorde original O a lo mejor Lo voy a ver En un medio tono abajo Porque esta canción Está en un re sostenido A lo mejor en la cuerda Va a estar en un re Y aparte natural Imagínate como va a sonar Y aguanto todo Natural Así le dije a mi mamá Cuando miro Que ella dejaba de ser Ok Suena mucho mejor acá Que acá Ok Suena mucho mejor Pero de igual manera Pues no sé Si te gusta como suena natural Pues también Depende de gustos ¿No? Pero sí También aquí Yo estoy respetando Lo que es el rasgueo ¿Por qué? Porque yo ya me lo sé Más que pasa Si llega principiante La va a hacer bien Este ¿Cómo se dice? Bien romántica Vamos a tocar la romántica Y yo aguanto todo Así le dije a mi mamá Cuando me van a Na 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 Cuando es bolita Está en la esquina En la noche Me juntaba con los cholos Y que en los carros Me miraba muy bien Si llega de principiante No va a saber lo que es el rasgueo Y la va a venir tocando Así como más romántica Que no tenía pensado Tocarla de esa manera Y por si vieron Como que perdí un poco el tempo Bueno No tenía yo pensado Tocar de esa manera Simplemente También la guitarra Está desafinada No tenía pensado Tocarlo así Pero bueno Lo que se me ocurre Pero si Es de esa manera Y pues si no saben Lo que es Cómo hace rasguear Tampoco la cuerda Tampoco te proporciona Lo que es el rasgueo De la canción A mi me gustaría Que de mínimo La cuerda Tuviera ahí Como un pequeño link En el cual Ponle que no enseñen Toda la canción Pero que de perdida Te diga la persona Va a hacer el rasgueo Así y así Pero lamentablemente No tiene esa parte De la cuerda Esos son como que Los puntos más importantes A lo mejor si pudieras Encontrar puntos más negativos Que son cosas Pero lo que te dije Es como que lo más importante De lo negativo A lo mejor Se pueden encontrar Cosas más negativas Pero a lo mejor Ya será como que Ya como que muy este Muy este No sé Como que ya muy exagerado Muy exigente No tengamos en cuenta Que le aplica El programa La página También es este No de paga Es una página Gratuita Creo que tampoco Tiene ni siquiera Ni versión de Premium Creo que no Y si te salen anuncios Uno que otro Anuncio por ahí Pero te salen Anuncios Bien Que ahí está Habiendo un anuncio Arribita Abajo Más nunca te van a estar Atento como que En la medida De la pantalla Pero bueno Espero que si les haya gustado Que les haya Que les haya Seguro útil Luego voy a hacer Un video En cuanto a Guitar Puna También tengo pensado Ahí por si lo quieren ver Pues a ver Para que me lo comenten En los comentarios Y por mi parte Pues ha sido todo Así es Si les gustó Y les pueden apoyar Con su like Y se pueden suscribir Para más videos Saludos Y gracias